¿Han pensado alguna vez que la legión Hulk a la grasa al fin te estruñe? ¡Mandándole gore a su familia! ¿Y tal vez? ¿Oye, imaginan subir momos otra vez? Y que la gente no los fune. Y es que si se nos unen, podrán de nuevo ser inmunes. El Cheekboast hoy renació. Y necesita más numeros que sepan hornear los momos de Tilín. A los Hulk voy a reunir y caerá la grasa al fin. Pero primero momos hay que subir. Si no liquean nuestros chats, la ocho de elixir no nos va a afunar. Aquí en el Cheekboast no nos pueden cancelar porque tenemos al bizzardo. ¿Oye, el que no es brazoso? No, solo insano. Conecto la grasa con el gran Cheekboast para así hacernos aún más fuertes. La verdadera grasa muere. Los momos crecen. No están cansados de solo trolear. Suban una foto random, burlan doce de los peruanos. El texto en sí sentido no tendrá. Pero uno así causará el PP. Hacer momos es fácil. Al chifón se van a unir. Sin fanboys que se hacen pasar por mujer. ¿Qué? Dijo fanboys. ¡Sí! Siempre al fin de la grasa unir. Podremos hablar con mujeres de verdad. Igual es a mí que les guste tilín. ¿Quién quiere ese pez? Si las de ocho están aquí. O pene de gato pidiéndole el pack. Y un biz de musculosos solo va a bastar. Esto se llama ris. Y no me podrán funar. Porque si lo hacen a la grasa voy a culpar. No esperen. Eso no es lo que hace el Cheat Boss. No te preocupes por ellos. A las menores maniaremos. Y como haremos cuenta que ellos no se ven. Vamos, velo y servirá. Intenta. Momos de marca de agua. Tendrán que ahora hacer. Lo que diga mi tilina. Ay, qué asco. Los momos vamos a hornearte. Penejes de esqueletos. Con un cañón y un cigarro van a estar. Decimos que es mi papá. Y un texto le van a dar. En el que él me mande a chambear. Y que la gente lo resuba. Si la grasa fin va a caer. Desde que me fui. De la grasa fin. Pude conseguir una echa para mí. Y esta es real. No mi amigo Juan. Que de mujer se me hacía pasar. Le sabe al Cheat Boss. Y conmigo quiere estar. Así es. Y ni siquiera me tuvo que docear. Yo sé que el Cheat Boss llegó. Más minitas conseguiremos. Y bañarme ahora se van a arrepentir. Como nos vamos a hornear. Y el humor hay que matar. ¡Matar! En decadencia la salud mental. No más se peguen por ella. A la grasa hay que destronar. Y a calamar con la mitad. Cuenta en decadencia. Cuenta en decadencia. Y ya está 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 en decadencia. Gracias.